muy buenas chumeco muchas gracias por estar un vídeo más aquí tenemos a coliath tenía unas ganas de hacer este vídeo para poder sacar la figura de la caja y poder exponerla que nos hacéis una idea ya vimos en un vídeo anterior a bronx vale recordar que traía estas alas recogidas para coliath vale yo creo que lo que ha hecho aquí neka pues bueno lo hacen muchas veces cuando sacan así líneas un poco largas un poco extensas con muchos personajes pues se meten accesorios para otros personajes de la línea un poco feo pero bueno así se aseguran el vender piezas a lo mejor no venderían así que bueno pues es lo que vemos el arte que tiene la caja de cuál es increíble vale fijaros qué preciosidad he de reconocer que tenía muchas ganas de esta pieza pero los esculpidos el esculpido del personaje porque trae dos si no recuerdo mal no creáis que me convencen exceso vamos a ser sinceros vale abrimos la ventana donde nos deja ver la figura aunque ya os digo aunque no sea él no sé no digo que el esculpido esté mal pero las imágenes que he visto tampoco me volvía loco esta figura por cierto es la única que no comprado en fc comics tiendas cosmic vale en la web ya que habían traído todas menos a ésta o si la habían traído siempre estaba agotada y no aparecía en la web me tocó comprarla por walapop al final la conseguí al mismo precio por la que la estaban vendiendo ellos así que bueno no palme pasta aunque sí es verdad que esta figura la abrí en su día no la saqué vale pero la abrí en su día vi que tenía los flejes que hay que romper para sacarla sin tocar así que bueno pues me he fiado mal hecho por mi parte porque nunca sabes lo que te puedes encontrar si no revisas bien una figura que no compras nueva y bueno pero como tenía los flejes de los que hay que romper para poder sacarlos no la revisado más la verdad está ya os digo la tuve que comprar por bolapop porque no la encontraba en la parte de abajo de la caja tenemos las alas son fijados hostia pero voy a hacer una cosa voy a sacar todos los accesorios porque si no va a haber un ruido al que susto digo me cago en la leche no está grabando si está grabando he tenido un micro infarto como decía voy a sacar todos los accesorios la figura y todo y sigo con el vídeo vale porque si no esto hace un ruido horrible y bueno pues ya lo sacó todo pero por ese lado las alas y por este lado la figura con la cola la otra calle intercambiable diferentes manos el libro de hechizos y esto no veo muy bien lo que es la verdad así que bueno pues lo saco todo y ahora ahora sí vale chumecos figura sacada todavía no he puesto ni la cola ni las alas ni nada fijaros tiene un tamaño bastante bueno ahora viendo aquí los esculpidos si me gustan la verdad es que las imágenes que había visto por ahí no me gustan tanto está muy bien traería os lo digo ya las dos alas desplegadas que son rígidas como es normal cola perforada para poder darle forma vale o sea bien dos cabezas eso tres manos un poco raro no no meter dos pares completos bueno pues meter tres manos sueltas el libro de hechizos y esto que lo que no sabía que era mira me estoy volviendo a ver la serie llevo la mitad de la segunda temporada ha metido un pimiento tío o sea literalmente es un pimiento una especie de jarapeño no recuerdo de esto tío si alguien lo sabe por favor que me lo explique o sea porque no sé yo no recuerdo ningún momento que diga no es que este pimiento es es importante no sé no 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 lo sé la verdad es que no no lo ve mucho sentido vamos a ir poniendo accesorios bueno la cola vale para toda presión vale esto está bien puesta la cola lo bueno que nos va a ayudar a sujetar la figura así que bien la verdad ya que bueno pues no parece muy estable por sí sola así que bueno pues nos vamos a poder ayudar de la cola voy a poner las alas me fliparía poder exponer estas figuras con las alas desplegadas pero es imposible ya lo digo de antemano que es imposible voy a quitarle no hace falta no puede llegar bien a ver no me gusta nada los enganches que llevan las alas voy a ser sinceros pero bueno no tiene por qué romperse pero tener bastante cuidado mirad ya se ha quitado y lo puedo poner así qué bueno que te arranca tú bueno esto es una maravilla a ver que le ponga la cabeza entra muy fijaros en el tamaño que tiene esto qué pena qué pena que no pueda poner las piezas por espacios todos estos son problemas de espacios supongo que muchos de vosotros tendréis el mismo problema que yo pero qué pena el no poder poner la pieza con las alas desplegadas me hago dar cuenta que el pelo estroga un poco y hace que tengas que mirar un poco hacia abajo con la gárgola vale porque si no se sale la cabeza porque molestan las alas con el pelo vale importante es completamente inestable o sea necesitas la cola para que sea estable vale es increíble pero increíble bueno 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 como hago yo esto para poder ponerlo con las alas desplegadas es que no tengo sitio si es que el problema que tengo es la falta de espacio que tengo vale podría poner así un poco hacia abajo se estorban entre ellas ya no puedes inclinar las alas más para abajo porque entre ellas roza a ver si lo puedes poner pero se estorban un poquito las alas y no quedan guapos vamos a ser sincero en tenerlo con las alas caídas no me gusta nada el enganche que llevan al cuerpo vale no es lo mismo verlo con las alas hacia arriba que con las alas hacia abajo es increíble a ver cómo se enseño yo esto en la plataforma giratoria a ver por lo tengo que enseñar casi de seguro con las alas casi todas las tomas con las alas quitadas porque esto va a ser una locura por cierto las alas recogidas que vendrían con bronx vale vamos a ir poniendo todos los accesorios estas no porque éstas ya las vimos en su día luego la veremos dando vueltas con las alas estas puestas pero vamos viendo esculpidos y accesorios en la peana giratoria luego la figura y a ver que os parece a vosotros pero esto es una locura ya os lo digo de antemano y dando vueltas en la peana giratoria chomeco vamos primero con los accesorios vamos con las manos vemos las cinco manos que te harían total las figuras las dos de pose relajada que vendrían puestas más luego una con el puño bueno dos con los puños cerrados y otra que es yo creo para sujetar el libro vale el cual bueno pues está bastante queda bastante bien la verdad es que se sujeta se sujeta perfectamente el libro con esa mano así que bueno tiene un buen nivel de detalle tampoco tampoco han descubierto la rueda sino son dos pared cerradas dos paredes abiertas y una para sujetar el accesorio ya está la verdad es que en ese aspecto no se lo han currado mucho vamos ahora chomecos con el libro y con el jalapeño este que yo de verdad lo del jalapeño que alguien me lo explique porque ni puñetera idea la verdad y bueno el libro no tiene mal nivel de detalle aún bastante sencillote no destaca ni por lo bueno ni por lo malo pero bueno cumple con su función así que en ese aspecto bien se le ve así como un poco de desgaste y eso así que bueno tampoco está mal la verdad pero bastante básico y luego lo del jalapeño de verdad que no sé si lo podéis estar viendo bien porque es bastante pequeño y sinceramente ya no sé en qué momento de la serie yo no recuerdo haber visto ni un solo jalapeño no sé no sé por favor si alguno lo sabe que me lo diga ahora sí vamos con las dos con los dos esculpidos de goliad los cuales si es verdad que no les hace justicia en las imágenes que había visto por internet sobre todo a la que no está rugiendo a la que tiene así la cara más seria porque estaba bastante bien no sé por qué en las imágenes que había visto no me habían gustado mucho y están bastante bien en las dos en la que es así como rugiendo vemos que tiene los ojos blancos como se les ponen a ellos cuando se encabronan vale que el buen nivel de detalle en la zona de los colmillos están muy bien pintados se diferencian perfectamente cada uno de los dientes lo cual le queda bastante bien y bueno respecto a la pintura está también bastante correcto y en el pelo pues podemos ver diferentes tonos no centro de color negro tienes algún tono como azulado oscuro vale en algunas partes del pelo haciéndole ganar profundidad vale y respecto a la que tiene así la cara más seria pues bueno vemos que no tiene los ojos por completos en blancos pero como tiene la parte superior de los ojos están hacia afuera vale pues bueno tampoco tampoco se llega a apreciar del todo el detalle si no lo tienes aquí en mano y en la figura lo mejor pasa un poco más desapercibido el buen detalle que tiene el esculpido es bueno la poseer de la cara el gesto perdona que no me salió el gesto es bastante bueno y al igual que en la anterior pues vemos diferentes reflejos azulados por el pelo son dos esculpidos muy buenos ya lo decía no me convencían las imágenes que había visto por ahí pero una vez teniéndolos en mano la verdad es que bastante contento vale chumecos y aquí lo tenemos con las alas desplegadas vale es increíble son bueno lo estáis viendo o sea es una pieza impresionante es una pieza completamente inestable si no le ponéis la cola no se va a sujetar ni en broma la verdad o sea necesitáis la cola o sea la cola está puesta para que se sujeta la figura es una pieza increíble vale las comas perdonarme en las alas son de plástico duro es plástico rígido o sea bien la verdad porque así tampoco se va a deformar ni nada pero bueno hay que tener en cuenta de que pesa bastante y a lo mejor en un futuro las articulaciones les pasa facturar aparte el enganche personalmente no me gusta mucho entonces no sé con el paso del tiempo si nos podrá dar un poco de guerra respecto al resto del cuerpo bueno vemos que está súper bien articulado vemos articulaciones de mariposa dándole mejor opción para la pose el tema del ropaje está muy bien es de plástico no es tela vale y bueno pues tiene buen nivel de detalle tanto lo que hace efecto de tela como la zona del cinturón y bueno vemos diferentes tonalidades de pintura durante toda la musculatura madre mía no sé qué me pasa hoy que no sé hablar como decía vemos diferentes tonos durante toda la musculatura haciendo ganar profundidad en esos músculos y resaltándolos mucho más vale chomecos y aquí tenemos a goliad con el segundo juego de alas que vendría con bronx y bueno queda también espectacular o sea queda muy muy bien me hubiese gustado que ya que es goma blanda que hubiese sido a lo mejor como la cola que se hubiese podido moldear un poco ya que bueno pues te trae la forma de la caída y eso pero bueno tampoco hubiese estado mal si hubiesen dejado que se moldeara un poco la caída de las alas está muy bien le queda como un guante tiene sus enganches o sea que va a quedar bien encajado en ese aspecto no va a haber problemas son tienen mucho menos detalle y lógicamente que las desplegadas porque en las desplegadas pues se puede observar muchísimo más lo que sería todo el esculpido que trae en las alas y en esta también se aprecia pero pasan muchísimo más desapercibido no obstante si tenéis problemas de espacio creo que sería interesante comprarse también a bronx para conseguir ese segundo juego de ala que los suyos hubiese sido que hubiese venido con ambos sí pero bueno así se aseguran que el que se coja goliad se va a coger a bronx sí o sí ha sido una pieza 100% recomendable es impresionante cómo queda y bueno pues muy contento con esta adquisición la verdad vale chomecos aquí tenemos a goliad aquí tenemos a bronx vale fijaros qué maravilla o sea la pareja del año es increíble de verdad es increíble en cámara la cámara no la hace justicia o sea en mano esto gana enteros queda increíble con las alas desplegadas vamos a ser sinceros quedan muy bien pero el tema de las salas recogidas ganas muchísimo espacio en mi caso yo tengo uno en mi caso tengo problemas de espacio para exponer la colección así que me voy a ver obligado a ponerlo así que no queda mal pero joder con las salas desplegadas es que queda increíble no todas las gárgolas tienes esta opción de alas hay varias que sí pero hay otras que no yo he comprado las otras piezas que traen las salas también recogidas precisamente para tener todas las posibles con la sala así tipo gana vale por el tema del espacio pero que yo sepa no todas van a tener esa opción así que en las que me veo obligado pues se las pondré abiertas vale así que bueno cuando en el último vídeo que no sé qué figura será no sé si será sanatos o no sé cuál será vale la que sea la última el último vídeo de esta nueva serie que vamos a ver en el canal pues os enseñaré cómo las he puesto y cómo queda todo junto todo el equipo al completo vale no he comprado todas porque bueno pues lo siento en el alma es mucha pasta o sea es mucha pasta y es lo que hay la mujer en un futuro comprar una más por ahí que sea que ni eso como macbook está bastante guapa y eso que no la tengo pero no sé por ahora no voy a contar más así que bueno con las que tengo me conformo a lo mejor en un futuro sacan alguna que quiero bueno pues a lo mejor esa me la cojo si tengo sitio pero por ahora no por ahora las que tengo son las que voy a adquirir así que bueno pieza completamente recomendable si os gustó la serie al igual que bronx que es la que traería estas alas recogidas como os decía que éstas quedan impresionantes pero ocupan una barbaridad así que bueno por mi parte poquita cosa más muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima adiós no